En el barrio Nueva Argentina se realizan una serie de ollas populares. Tuvimos la posibilidad de hablar con uno de los encargados que en conjunto con Racing Solidario se encargan de una de ellas. Mi nombre es Martín, desde que comenzó la cuarentena arrancamos un grupo de Racing Solidario y Fútbol para Cambio Social, que es el programa donde estamos hoy incluidos y bueno, se charló y se pudo completar esto que es hacer una comida todos los viernes a la noche porque vivimos la necesidad que se entregaba de luna a viernes y bueno, a la noche no se entregaba nada. El tema que venía el frío y para que la gente tenga agua caliente, bueno, se pudo completar. Comenzando esto, se hace guillo, se hace fideo con salsa, la comida es del momento, se prepara todo en el día. Como vecino del barrio, ¿qué te genera ver todo lo que pasó y la situación en la que está la gente hoy en día? Como vecino triste, porque veo que hay mucha gente que está necesitada, tienen, por ejemplo, gente hoy en día que no se la esperaba, venía un poco de hora que comía y hoy estás acá y te cuentan lo que está pasando, vos ves en el barrio lo que pasa. Yo, como vecino, veo lo que está pasando en el barrio y la gente está necesitada, hoy en día está necesitada todo. ¿Qué sentís por adentro cada vez que estás repartiendo o dando o poniendo comida adentro de un tupper para que un vecino coma? Mirá, yo lo veo del lado mío, me siento re llena, o sea, estoy realizado en ese sentido, porque vos, en cuanto a hoy en día, mucha gente no puede llenar un plato en su casa. Para mí, y bueno, y mi familia y todo eso, yo creo que si llegamos a casa y podemos sentarnos un rato y ya está todo realizado, porque me siento algo de bien para alguien que por ahí no tenía un plato de comida, pero eso es lo que yo siento. Me siento bien y lo seguiré haciendo. Estas acciones elevan aún más el sentido de solidaridad que hay que tener en estos tiempos de pandemia. Esperemos que estas ollas puedan continuar y que sigan siendo de beneficio para muchas familias que viven en el barrio Nueva Argentina. ¡Gracias!